¿Qué es lo más extremo y loco que has hecho por amor? A lo que acabo de hacer el año pasado, que fui a sacar a mi esposa a un reality llorando ahí en la tele. Es lo más extremo y no creo hacer cosas más extremas. Mira, pero lo hiciste apasionado. Lo hice apasionado, lo hice por una familia, lo hice por mis hijos. Muchos me dijeron cuánto te pagaron y la verdad si me hubieran pagado no lo hubiera hecho. Honestamente. Si me hubieran dicho, oye, te pagamos porque voy a hacer esto, mi familia no tiene precio. Lo hice porque en realidad me nació a mí y porque yo sabía que lo tenía que hacer por mi familia. Porque en la actualidad, yo sé que mis hijos cuando estén grandes van a decir, mira, mi papá se la bañó en el año 2000, no sé qué, estaba de chillón. Pero si hubiese sido algo distinto, también lo hubieran podido ver. Entonces tuve que tomar una decisión. ¿Y tú lloras fácilmente? No tan fácilmente, pero cuando son momentos muy íntimos, sí. Sí, pues qué bonito que salvaras a tu familia de esa forma. Es valentía pura, porque te expusiste ante las cámaras. Sí, me dio risa que después en un programa dijeron, jamás, dijo un periodista, tengo 40 años de reportero y jamás he visto esto y creo que jamás pasará. Pues qué bueno, que nada más va a haber un Edwin Luna y que no va a haber otro, ¿no? Que se quede la frase. Sí, pilas. Sí, pilas.